Muy buenos días, estamos más que listos con la información completa del pronóstico del tiempo en esta mañana de domingo en donde las condiciones de cielo medio nublado están dominando aquí en Ciudad de México. Y bueno, el panorama de temperaturas no cambia, pero sí se abre la posibilidad de lluvia en algunos sectores. Vamos a verlo en los próximos gráficos. Por lo pronto, la nubosidad es escasa, noroeste, norte y noreste. Cabe destacar que por un frente estacionario se reporta nubosidad dispersa en el sur y sureste del país, en el centro medio nublado. Y bueno, tenemos el paso de un poderoso sistema de baja presión por la Unión Americana, lo cual va a estar generando rachas de viento bastante fuerte en estados del norte, del noreste para las próximas horas. Eventualmente este viento puede afectar en algunos puntos hacia el centro y oriente del país, pero de forma pues un poco más leve. Si hablamos de los detalles de Ciudad de México el día de hoy, con un cielo parcialmente soleado, la temperatura llega a los 25, los 26. Algún chubasco ocasional que no se descarta esta noche, 18 grados con algunas nubes. Para el lunes mínima de 12, máxima de 27, parcialmente soleado. Martes, miércoles, vea nada más, suben las temperaturas, un ambiente cálido o caluroso. Mínimas de 11, 28 los valores máximos para martes, también para el miércoles. Nos vamos a los detalles del Estado de México, en donde en general continúan dominando las condiciones de cielo medio nublado o parcialmente soleado para el día de hoy. Vamos a alcanzar 25 en Atizapán, en Tlanepantla, también en el caso de Naucalpan. 26 hacia Ecatepec, 25 Texcoco y Nesa, esperamos algunas lluvias. En el caso de Texcoco y Nesa, los porcentajes van de un 40 a 50 por ciento, sería algo ocasional. 24 en el caso de Chalco, con condiciones de cielo totalmente soleado. Hacia Toluca, 23 parcialmente soleado, con algún chubasco aislado ocasional. Lunes 5 y 23, martes 3 y 24, con un cielo parcialmente soleado. Para Pachuca, por lo pronto, 24 grados, medio nublado chubasco ocasional. Esto se mantiene vigente para el lunes y para el martes, con mínimas de 10 a 11 y máximas alrededor de los 26. Cielo parcialmente soleado, 29 Querétaro, Morelia también con escasa nubosidad, 28 Puebla, 25 Cuernavaca, cálido, caluroso hasta 33 grados. Y les recuerdo que ya el día de hoy, damos la bienvenida a la primavera oficialmente en este 2022. Es el reporte del pronóstico, quédese bien informado aquí en Telediario Matutino. Muy buenos días.